Un caso que conmocionó a México en el año 2015, sin origen, sin antecedentes, la historia de Ángela, la niña de la maleta. Yo soy Kimberly Martínez y esto es Expediente 21. El 23 de marzo del año 2015 fue encontrada una maleta en el sector de la colonia de Juárez, en el Estado de México. Ángela fue encontrada en el interior de la maleta, desnucada, en grave estado de desnutrición y los médicos forenses determinaron que había sido víctima de abuso sexual. Junto al cadáver de Ángela, encontraron un bolso deportivo de color azul con dos mudas de ropa de muy buena calidad, ropa de marca. Por eso, de primera instancia se descartó que haya sido una niña en situación de calle. Se presume que la maleta estuvo en la calle Berlín como mínimo dos días. Muchas personas pasaron alrededor de la misma, fue movida en oportunidades en la misma calle y no fue hasta el día 23 de marzo que se hizo el hallazgo del cuerpo. El hallazgo fue hecho por un hombre que caminaba por la calle y le dio curiosidad la maleta botada y fue cuando decidió abrirla. Es donde encontró el cuerpo de la niña, dando aviso a las autoridades correspondientes. Una vez los médicos forenses le hicieron todos los estudios, determinaron que la muerte fue traumatismo craneal y cervical. El cuerpo de la niña tenía marcas de agresión. Se pudo comprobar que había sido víctima de trato cruel y abuso sexual. Sus cicatrices de antigua, Gattan, eran en todo el cuerpo. Se pudo evidenciar que tenía semanas sin alimentarse o por lo menos le suministraban pocos alimentos. Se calcula que podría tener aproximadamente dos años o dos años seis meses como máximo. En su mano tenía una pulsera de oro y sus orejas tenía unos aretes que también eran de oro. Su dentadura estaba completa y se evidenció que estaban muy bien cuidados. Todos sus dientes como si visitara regularmente al odontólogo o le habían hecho una limpieza dental reciente. O en su defecto tenía muy buen cuidado de higiene bucal. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia para ese entonces, Edgar Elías Azar, fue quien se encargó de apadrinar el caso de Ángela. Desde el primer momento que la encontraron quedó conmovido al igual que muchas personas por el hecho de que se trataba de un infante. Lo tomó de manera personal y se encargó de buscar a sus familiares por todos los medios existentes. Se tomó las huellas y el ADN. Fue enviado a todos los registros civiles de México y a todas las estancias. No se pudo determinar en ningún momento ninguna relación con una niña nacida en las mismas características que ella. No se encontró ninguna denuncia de desaparición de ninguna niña. Se llevó a todas las estancias internacionales sin ningún éxito. Por sus rasgos, se decía que la niña podía haber nacido en el país de Centroamérica y nunca pudieron relacionarla con ningún registro de ningún país. Ningún caso había sido tan investigado como este. Sin embargo, hay comunicadores sociales que dicen que nunca investigaron el origen de la maleta. Por ser una maleta de marca, averiguar qué tienda la vende y alguien con las mismas características que el hombre que la dejó botada había comprado una similar para esos días, ya que la maleta era nueva. Existen videos en la app de YouTube y buscador de Google donde se puede recrear la manera que fue abandonada la maleta y las características del hombre que la dejó en ese sitio. La ley mexicana establece que si un cuerpo no es reclamado en 12 meses posterior a la muerte de la persona, el mismo debe ser enterrado en una fosa común, sin identificación. Ángela cumplía con todos los requisitos para que eso sucediera. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo consiguió con recursos propios un sepelio digno para la niña y decidió llamarla Ángela porque para él era un ángel que necesitaba ser encontrado por sus familiares. Fue un caso que conmovió a un país. Su funeral fue visitado por muchas personas que le llevaron flores y le lloraban como si la conocieran, esperando que en algún momento algún familiar llegara y dijera que la conocía. La búsqueda de su familia fue con una cobertura nacional e internacional. Su rostro fue recreado y publicado en muchos medios y jamás nadie informó nada de si la conocían. Ángela fue sepultada en el mes de abril del año 2016 por su padrino, el juez Edgar Elias Azar, en el Panteón Parque Memorial en Naucalpante, Juárez. En el año 2018 aparece la abuela de una niña identificada como Kimberly Alice Torres Rodríguez, que estaba desaparecida desde el año 2014 y para ese entonces la niña tenía 3 años 4 meses de edad. Ella solicitó una prueba de ADN para Ángela porque presumía que se trataba de su nieta, ya que los padres de la niña también habían aparecido muertos en una maleta del carro. Habían sido asesinados y la niña había desaparecido. Para ese entonces los resultados de la prueba fueron negativos. Las características de la niña eran diferentes a las de Ángela, la edad y los rasgos. Existen muchas hipótesis de lo que pudo haber pasado con Ángela. Muchos piensan que ella era de buena familia y que fue secuestrada y muerta en cautiverio. También se presume que fue una víctima de trata de blancas y que era extranjera. Otra hipótesis dice que sus padres la asesinaron y por eso nunca aparecieron reclamando el cuerpo. También se presume que su madre era prostituida por una red y la niña había nacido en cautiverio y por eso no tenía registro de nacimiento. Lo que sí es cierto es que la persona que dejó la maleta con el cuerpo de Ángela quería que la encontraran. De lo contrario, había una manera de desaparecer su cuerpo. Para el año 2021 han pasado seis años desde el momento que fue encontrada. No existe nada que la relacione con nadie, como si jamás hubiese existido. Pasa sus restos. Un ángel que llegó al mundo solo a sufrir. Yo soy Kimberly Martínez y esto es Expediente 21. ¡Suscríbete al canal!